Juanma y Azahara han formado una de las parejas más consolidadas de la historia de Aigran Hermano, y es que su paso por la casa de Guadalix de la Sierra les cambió la vida para siempre. Se conocieron durante el reality, y poco a poco fueron formando una bonita y feliz familia con su hija Natura y su perra Siri. Ahora, la pareja ha dado un paso más en su bonita relación y han anunciado a través de su canal de YouTube que van a ser padres de nuevo. Por si esto fuera poco, los enamorados han asegurado que Azahara está casi de cinco meses y medio, hemos querido esperar hasta la ecografía más importante, donde nos dicen si todo está bien, explicaban. Juanma y Azahara, GH15, anunciando que esperan su segundo hijo, foto, telecinco.es Adema con acento agudo S, a través de sus perfiles de Instagram han compartido una bonita fotografía junto a la pequeña Natura con la que anunciaban que tenían algo que contar. Pronto la imagen ha acumulado miles de likes y comentarios llenos de felicitaciones por la feliz noticia del bebé que esperan, del que se desconoce el sexo. Una familia feliz La pareja está más que feliz, y a pesar de que han guardado muy bien la noticia del embarazo, lo cierto es que siempre han declarado sus intenciones de dar un hermanito o hermanita a Natura. Además, la pareja aseguró querer pasar por el altar, algo que sería otra gran noticia para sus fans y seguidores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.